Mirá, yo te puedo decir algo, gracias a Dios me tocó estar en la gestión en los 40 años de su trayectoria en el coro. Jorge, bueno, con su actividad ha logrado formar este coro tan maravilloso que a través de 40 años los hemos estado escuchando en Chacabuco, más de 40 años el coro. El coro 46 está cumpliendo este año. Sí, prácticamente, bueno, creció el coro de la mano de él. Y bueno, yo creo que el coro es, fue y será un embajador de la cultura chacabuquense. Ese es un orgullo. Y Jorge lleva, bueno, todos los honores para él. Jorge, bueno, me imagino que una fecha especial para vos que va a quedar grabada en tu momento. Seguramente, seguramente. Vos sabés que la vida te presenta cosas, esta fue una alegría cuando Analia me llama y me dice, queremos hacerte un reconocimiento. Y digo, no será mucho porque uno, viste, las emociones a esta altura nos traicionan a veces. Pero mira para atrás y uno piensa, qué lindo camino recorrimos. Porque la música pasigua, la música acompaña, la música liviana, el peso de cualquier trabajo. El municipio siempre nos tendió la mano. Analia en su otra gestión ha sido una amiga más, trabajando a la par nuestra. Nos alegramos de que otra vez esté en la gestión. Y acompañándonos como siempre, ¿no? En toda la historia de los 40 años, en mi caso, dirigiendo el coro y en los 46 que llevo el coro polifónico, porque yo empecé cantando y no dejé nunca. Siempre el municipio nos acompañó. De las épocas del ingeniero Mori, acompañando al coro, inclusive en los viajes, hasta el día de hoy, adaptándonos a las circunstancias del país, del momento que se vive, ¿no? Pero bueno, una alegría, una alegría linda, porque espero encontrarme con gente de otras épocas y con los que están cantando ahora, en este momento. No vamos a anticipar nada, pero Analia, explícale por qué este reconocimiento, por qué él humildemente marca, ¿te parece hacerme este acto? Pero más que merecido lo tiene Jorge, esto es un placer para nosotros y las grandes alegrías yo creo que reconfortan, reconfortan. Y este momento que va a vivir Jorge hoy va a ser un momento maravilloso y doy gracias por estar al lado de él, acompañándolo y disfrutando y compartiendo su alegría. Está todo a punto de suceder. ¿Qué te imaginas? Bueno, quisiera ver rostros queridos, gente que ha pasado a mi lado, ha recorrido, hemos tenido la mayoría alegría, ¿no? Pero hemos aprendido junto muchas cosas. Y yo llegué a descubrir que la música coral es mágica, ¿no? Tiene algo que no tiene cualquier otra actividad, será que no conozco muchas de otras actividades culturales, ¿no? Pero la música coral y la música acapella tiene algo especial. Lo veo en los coros de mayores, los veo en los coros de niños, que me ha tocado dirigir a mí también algunos. Hay algo que forma a la gente y les hace un común denominador, ¿no es cierto? Y me decía un viejo maestro que me decía siempre, vos no te olvides que el instrumento del coreuta son las cuerdas vocales, dice. Y no te olvides que están nada más que a 10 centímetros del corazón. Creo que por ahí pasa un poco la cosa, ¿eh? Es un reencanto. Si tenés que rescatar algo, y bueno, por ahí puede sonar medio egoísta, pero ¿qué rescatás de estos 40 años de trayectoria? La amistad. A mí la música me dio todo, o sea, la música como la hemos tomado nosotros en los coros vocacionales. Es un cable a tierra para el que la practica. En mi caso, fue la excepción. La vida está llena de alegría, de tristeza, de esfuerzo, de sinsabores, de aprendizaje. Y bueno, en todo eso, cuando uno le va mechando ese ensayito semanal, dos ensayitos, tres semanales, se aliviana, se aliviana la carga, porque como yo les digo a los chicos cuando vamos a ensayar, vamos a dejar la mochilita con los problemas en la puerta de la casa del coro. Ahí hay un perchero imaginario, lo vamos a colgar ahí, los problemas, y acá adentro vamos a compartir lo más lindo que tenemos, que es la alegría. Entonces, bueno, la amistad, la amistad por supuesto, porque el coro se hace primero con cantantes, ¿no es cierto? Pero después viene una amistad que es imborrable a través de los años. Seguro.